Entonces, ¿a quién has declarado inocente? Ay, Api, ¿a quién más, pues? Al morenazo de Waldirro. Ay, Dios mío. El pobre cómo lloraba. Estaba tan emocionado. Mírame, si yo hubiese estado ahí, lo consolaba sobre mi hombro. Tampoco, tampoco. Kenji, contrólate, por favor. Ya. ¿Cómo has sido capaz de jugar con los sentimientos de tu padre? Ay, pero Api, es una adolescente bramilla, nada más. Tú y tu broma pesada, Kenji. Ay, pero es para animarte. Como se viene del cario con mi tío Vladi, quiere hacer una broma. Mira, no necesito que me animes, hijo. El juicio está viento en popa. Los testigos se contradicen. Encima no hay pruebas. El fiscal no sabe dónde está parado. El juicio, si sigue así, al final lo van a condenar al juez. ¿No quiere decir? Así. Siempre confía en la justicia peruana, hijo. Ay. Ay, Dios mío. Pobre mi Api. ¿Cómo se nota? Que no se ha enterado de las nuevas cuentas que le han encontrado a mi tío Joy White. Ay. Y en un banco de Suiza. ¿Cómo se nota un poco? Kenji. ¿Ah? Escuché bancos, cuentas. Kenji, ¿qué me estás ocultando? Ay, no, Api. Este, no, nada. No te preocupes. Nada, nada. Mira, hijo. Mira, hijo. Toma asiento, hijo. Ay. Ay, Dios mío. Se puede sentar. Mira, hijo. Kenji. Ay, ay, ay. Mira cómo, mira cómo babean. Ve, 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 ve. Hijo, mira, yo ya soy un hombre curtido en estas líneas, Kenji. Mira, a estas alturas, y después de todo lo que ha pasado, la vida me ha vuelto más insensible y frío que el poto de un pingüino, hijo. Así que, hijo, te escucho. Habla sin temor. Me encanta cuando hablas así. Qué bueno, qué bueno, hijo. Qué bueno. Te pones tan guapo, amor. Kenji. No te salga. No te salga el libreto, Kenji. Ay, Api. A mi tío yo soy guay. Sí, te lo digo. Le encontraron unas cuentas, y en el mismo banco de Pinochet. El banco de la corrupción. Oye, hijo, esa mermelada ya está aclarada. El mismo joe guay ha dicho que ese dinero no es mal habido. Ya está investigado y saneado. Ay, sí, ya sé, ya sé. Ya sé que lo dijo y lo aclaró. Pero el único y pequeño problema es que ese dinero no está a su nombre. No ha puesto nombre de otra persona. Bueno, ese es problema de él. Sí. A mí qué me importa. Pero, Api, a esa persona ya la abrieron a un juicio. Bueno, pobre de él. Sí, pobre de él. ¿Y quién será ese tipo? Pero, el nombre de esa persona... Sí. ...es Alberto Kenjo Yukimari. morir chuc** mamá mamá tengy tengy aquí ya se hace mamá 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 Todavía vive. Kenji, tú solo vienes a darme malas noticias, a alterarme. No eres como tu hermana Keiko, que siempre me trae buenas noticias. ¡Cómo le extraño a Keiko! De todos nos acusaron, nada pudieron probar. Hoy el pueblo nos apoya, todos nos van a ayudar. Hoy el chino está muy cerca. ¡Keiko, hija mía! ¡Abi! ¡Oa! ¡Bello! ¡Abaso! Keiko, saludo a tu hermano. ¡Oa! ¡Bello! ¡Abaso! ¡Abi una c***! ¡Oa! ¡Bello! ¡Abaso! ¡Lárgate, lárgate! ¡Kenji! ¡Saluda a tu hermana! ¡Ay, Yavi! ¡Por favor, no me obligues! ¡Kenji piensa en el testamento! ¡Ay! ¡Oh, ha hecho gacha! ¡No está! Bueno, hijita linda, ¿tienes alguna noticia para mí? ¡Ves, Kenji! ¡Aprende! ¡Mira allí! ¡Es entusiasta con las noticias para tu padre! ¡Aprende, Kenji! ¡Ah! ¡Ya! ¿Qué noticias me tienes, hija? ¡Api! ¡Bamayo! ¡Api! ¡Bamayo! ¡Api! ¿Otra vez qué? ¡Api! ¡Bamayo! ¡Kenji! ¡Soy libre! ¡Me voy en mayo! ¡Api! ¡Falta poco! ¡Api! ¡Bamayo! ¡Ay! ¡Api! ¡Bamayo! ¡Api! 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 ¡Ar backing! ¡Api! ¡Ay ingeniero, cierro iba Chino! ¡Sabes qué cosa que te vas allá! ¡NAessä! ¡Api! 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 ¡Ay! ¡Api! ¡Api! ¡Api!